Más temprano, comentado que hoy era un día especial de gente que está en la primera línea de acción, es el Día de la Enfermera. ¿Cuál es la situación del gremio en medio de esta pandemia? Estamos con Liliana La Rosa, que es decana del Colegio Nacional de Enfermeras, ha sido ministra también, y sabe perfectamente en la condición en la que están trabajando las enfermeras hoy más que nunca, ¿no? Una situación compleja, difícil, sobre todo porque muchas de ellas consideran que no tienen los elementos de protección necesarios, no les están proveyendo. Liliana, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días. Buenas tardes, Mónica. Efectivamente, es el Día Internacional de la Enfermería y la evidencia mayor de la ausencia inicial que se ha ido poco a poco cerrando en relación a los equipos de protección personal es que hay 1.285 enfermeras contagiadas con COVID y el día de hoy falleció una colega en Loreto, es la tercera colega que fallece en Loreto, que se suma a la colega que falleció aquí en Lima. Son 4 enfermeras fallecidas, 18 técnicos de enfermería fallecidos a nivel nacional y 9 enfermeras y enfermeros luchando por su vida en las unidades de cuidados intensivos. Cuando hablamos de, bueno, lamentamos de aquí nuestras condolencias para todo el gremio y por supuesto para las familias, es una situación muy complicada, hemos visto reacciones en distintos centros de salud y algo en lo que se persiste es que no se sienten protegidas con los elementos que tienen. Entonces, eso es básicamente el pedido de auxilio que están realizando cada día las enfermeras en el país y sobre todo en zonas como el caso de Loreto específicamente, donde la exposición es muchísimo mayor y además que están haciendo, imagino por estas bajas, una cantidad de horas adicionales a las que no hacen normalmente. 24 horas, estamos haciendo guardias de 24 horas con el equipo de protección personal de unidades de cuidados intensivos porque no se está contratando el personal necesario. Es muy importante. ¿Y eso depende del MINSA? Depende del MINSA de salud, de la sanidad de las fuerzas armadas y policiales, de las clínicas. Se han acostumbrado a no cumplir el ratio enfermera-ciudadano, a sobreexplotar enfermería, a contratarlas por servicios no personales y ahí tiene usted todos los directores de institutos y hospitales y todos los directores de dirección son médicos. Han hecho históricamente, desde hace 10 años, contratos de servicios no personales sin seguro de salud, sin derechos fundamentales, tiene una primera línea que no ha tenido vacaciones hace 7, 8 años, que no tiene pre y post natal, que tiene que trabajar mes a mes sin tener un trabajo seguro y con sueldos que son realmente vergonzosos, que van de 1.200 a 2.800 soles, servicios no personales y casi. Eso no puede seguir pasando. Pero usted estaba en el Ejecutivo, Liliana, y que me imagino que encontró ahí una situación que probablemente no veía desde el otro lado del mostrador. O sea, ¿cuáles han sido las lecciones en relación al gremio al cual usted pertenece el día de hoy, teniendo en cuenta los problemas burocráticos y los problemas que se agrandan, además, en una situación de emergencia como esta? Yo he estado en el Ejecutivo, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, no en el Ministerio de Salud, ni en el Salud, ni con responsabilidades. Pero conoce por dentro, digamos, Liliana, ¿conoce cuál es el monstruo por dentro? O sea, ¿los problemas que hay? Y en el MIRIS también hay contratos de servicios no personales. Pero en relación a salud, esto es inaceptable, porque los contratos de servicios no personales son para consultores. Tú haces el trabajo en tu casa, no tienes una jerarquía, entonces tu empleador no te tiene que pagar seguro porque tú haces un trabajo puntual. Pero una enfermera no hace un trabajo puntual. Venimos exigiendo la anulación de servicios no personales hace mucho tiempo. Desgraciadamente, esto no ha calado en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué es lo que se necesita? Una inyección presupuestaria a salud, una inyección presupuestaria que haga que ellos de verdad puedan cerrar las brechas de médicos, enfermeras y trabajadores y puedan contratarlos con todos sus derechos. Pero apenas se habla de un mínimo de crecimiento del aparato público, usted sabe muy bien que hay miles de voces que dicen no, que no crezca el Estado, ¿para qué? Y están generando servicios públicos. En porcentajes, ¿cuál es el déficit que hay en este momento según usted en cuanto a enfermeras y asistentes? Voy a hacer una comparación de la OCDE, si me permite, Mónica. La OCDE dice que se necesitan 88 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Alemania tiene 132 enfermeras por cada 10.000 habitantes y mire lo bien que le ha ido con prevención, promoción y cuidado directo en las UCI y en los hospitales. 132 por cada 10.000 habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 13 enfermeras por cada 10.000 habitantes en el Perú y hay regiones donde hay 7 por cada 10.000. La brecha es enorme. Se ha acostumbrado a que se contrate muy poco personal para atender a la ciudadanía. Y eso no puede seguir. Yo creo que tenemos que salir distintos de la pandemia. Yo en este Día Internacional de la Enfermería le pido al señor presidente que saque un decreto de urgencia por el cual se anulen los servicios no personales, se implemente ya, se dé la orden de implementarse la carrera pública sanitaria que eliminó el fujimorismo y que cuando han vuelto a tener mayoría en el Congreso no han solucionado la carrera pública sanitaria. Hoy día critican, pero ¿a quiénes le debemos el que no exista carrera pública? A ellos. Entonces yo creo que es momento de que después de esta pandemia, pero hoy, anular los servicios no personales y después de esta pandemia instalar el Sistema Único de Salud. Eso es urgente e impostragable. Nos queda claro. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A Liliana La Rosa, decana del Colegio Nacional de Enfermeras en el Día Internacional de la Enfermería. ¡Gracias!